Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a una nueva guía Hoy día veremos donde se encuentra el pantalón de la ventisca En un capítulo anterior yo he conseguido la túnica de la ventisca pero me falta completarla Así que en este video vamos a ver donde se encuentra el pantalón Para eso tenemos que llegar hasta aquí De hecho es una ubicación bastante fácil de encontrar Porque se dan cuenta de que hay un río bastante largo El río Hebra, de hecho hay ahí coló, búsquenlo Ya, hay que llegar hasta aquí, si yo alejo el mapa se encuentra ahí, ¿cierto? Muy bien, ahí está la aldea de los hornis para que se ubiquen Hay que llegar hasta acá Una vez que ingresen ya vamos a ingresar a la cueva manantial de Hebra No tenemos que tocar el agua, evitarla toda la costa Lo cual no va a ser una tarea fácil Porque estamos en el hielo Lo cual significa que si toco esa parte celeste Me desliza, así que tengo que siempre llegar hacia la parte blanca Ahí Vamos a poner los ojitos aquí Para que quede más fácil Sé que la tengo en alguna parte Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están Es que siempre se mueven Y la otra igual Para que no haya nadie que me ande molestando en mis quehaceres Ya, vamos Allá están las cosas A ver La idea es llegar Ahí Aquí podríamos Ir hacia allá Y de ahí avanzar por ahí Por la parte que es tierra Pero si tienen un cohete Podríamos Avanzar en cohete o no O no se pueden usar aquí Sí se pueden usar aquí Tengo una mejor idea Vamos a tirarnos hacia acá Ya, ahora tenemos que llegar ahí De una forma que nadie se muera Quiero probar algo No, no, imposible No, no Ya, aquí lo que tenemos que hacer Es sacar Nos podríamos traer una tabla de afuera Afuera había en tabla De hecho yo dije Podría haberme traído una Pero no me la traje Eh, vamos a sacar Un Ok, puede flotar aquí Un deslizador Sacar Ya, aquí Vamos a moverlo Dije vamos a moverlo Hacia ahí Lo vamos a dejar ahí Un rato Un buen rato Lo dejamos ahí Y ahora lo atraemos Hacia nosotros Nos subimos a él Y jugamos con el tío Esto nos va a permitir Llegar hasta aquí Aquí tenemos que llegar Lo más alto Y vamos a tener que Un saltito aquí Un saltito Dije Y así fue como que Sin Sin estamina Maravilloso No voy a agarrar Ah, puedo nadar en esta agua Yo pensé que no podía nadar Casi me muero Sí Ah, puedo nadar Pero, ¿para qué vamos a nadar? De hecho Se me ocurrió hacer otra idea Ahí Ahí lo subimos Lo subimos Creo que era por aquí O no Lo dejar ahí Y ahora lo bajamos Y que venga hacia acá El mismo procedimiento Vamos a jugar con el tiempo Ahora que me deja al lado de acá Quiere muy arriba Perfecto Pero se logró ¿Se dieron cuenta? Y de hecho siento que Esa era la forma fácil De ingresar aquí No puede ser Me caí Ya Ahora sí Después de solucionarse El pequeño impas Mismo truco Entramos No hay llamo Estas cosas que están aquí Y aquí hay un cofre Y en este cofre Bingo Encontramos los pantalones Del traje De la ventisca ¿Verdad? Que guay Me veo así Y ahora nos quedaría Una sola parte Que esa ya la veremos En el próximo episodio Adiósito Amigos míos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.